Son las reinas de la noche desde los 90, como olvidar a Katy Vinter y Tamara del Canto. ¡Que no son las reinas de la noche! Panch es actriz y una de las ex lenguas más afiladas de la farándula. También clon noventero, Fran García Guidobro, o sea yo. ¡Ay, gata! No sé qué me pasa. No me puedo sacar el enmascarado a la cabeza. Berta es uno de los rostros más queridos de las teleseries, aunque también incursionó como animadora. La revista Billboard nos nombró como Grupo Revelación de Latinoamérica. Pancho y su hija son estrellas de TikTok. Berta es parte de una de las parejas más estables de la televisión. ¿Querés tocar? Toqueme entonces. Pancho acaba de encontrar el amor y lo derrocha por todos lados. Una amistad de más de 20 años que hoy nos cuenta sus anécdotas en Sigamos de Largo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo aquí en Canal 13. Ustedes saben que el compromiso que adoptamos todas las noches es entretenernos un ratito para que el día no termine con tanta mala noticia y tanta mala vibra. Yo dije, traigamos niñas buenas pa'l huevo. Y arriba dijeron, ¿ya sabemos a quién? Berta La Sala y Pancha Merino. ¡Odio! Armemos el trío aquí. Genial. ¿Cómo están ambas además de preciosas, estupendas, rejas y sanas? Gracias. Estamos bien sanas por lo menos. Creemos que estamos sanas. Pero contentas de verte. Tú estás ahí con cara... Mira, dirían en el campo, estás ahí con los ojos güeros. Pero ya que somos de la misma edad, me imagino que no estás embarazada. Pero sí hay alguna noticia que ha pasado en tu vida, ¿no? Sí. Soy abuelita. No te puedo creer. ¡Qué abuela! ¡Qué vieja estamos! Tengo una hija que tiene 26 años. Yo la tuve a los 23 años. Yo tenía 23 años. Y me hizo abuela a los 26. Y tiene un hermoso hijo que se llama Tao. Y que por la pandemia no le he visto nada. Eso te iba a decir. O sea, eres abuela pero no has podido conocer a tu nieto. No. Lo he visto porque voy a dejarle comida a mi hija. Ya. Pero no me deja tocarlo. Así que a un metro de distancia yo lo miro y le digo... ¿Cómo se llama? Tao. Tao. Camino en chino. Camino en chino. O sea, Camino en chino. ¡Ay, qué chino! Pero aparte llegó el nieto y la vuelta a la tele, en gloria y majestad, porque las chimbirocas y las marujas y por aquí, por allá, dejaste bien la cagadita con el personaje en general. Sí, estoy contenta. Fue lindo volver a hacer algo así. ¿Y cómo fue la convocatoria? Yo sé que esa teleserie la dirigió un cabro argentino que vino a Chile. O sea, un productor argentino es el que hizo esta teleserie. Y como Dios es grande, oye, y uno nunca sabe para quién trabaja. Yo estaba en Brasil, de vacaciones, gorda, como acostumbra estar cuando no tengo vega. Y feliz con mis caipirines. Me llama una chica que hace el casting. Me dice, mando un casting por teléfono. Hago uno así ya. Hola, ¿eh? Y me dice, hazte uno más decentito, por favor, maquillate. Ya me maquillé. Agarrar a Daniel, ya grábame tú, ¿cachai? Y ahí poniendo un blanco aquí, pidiendo un blanco por ahí, un papel para que vean mejor. Y mandé un... Hola, me llamó a ver hasta la sala. Y como que fue divertido, la locura de mandarlo como de la calle, grabando, creyéndome que estaba más o menos bien, estaba medio mal. Y al tipo le parecía gracioso. Que estaba ahí perfecta para el personaje. Perfecto. Y me llamaron, tuve una reunión con él, me dijo, ya, tú eres el personaje. Listo. Listo. Es que tú eres muy gracioso. Es que... Claro, pero lo que pasa es que hace tanto tiempo que no la veíamos en la tele. Y en agosto del año 2019, en la tercera, dijiste lo siguiente. ¿Qué dije? Es bueno lo que pasa ahora, aunque es más inestable. Poder elegir dónde estar y no estar amarrada tres años a un canal. ¿Por qué a uno como actor no le gusta que le paguen sin hacer nada, donde no hay proyectos para ti? Yo quiero decir, y aunque se enoje la Berta, que esta es una gran mentira que dicen todos los actores. Sí, es mentira. ¿Cómo vas a preferir tener un proyecto que no tener contrato? Es muy de hacerse el actor. No, es muy mentira. ¿Cierto? Ni tan mentira. Lo que pasa es que cuando uno está en la situación de tener contrato por tres años, en mucho tiempo, y te dan puros personajes malos, que tú no podés reclamar, que te sentís que estás diciendo la nana de la casa de nuevo, que decís, pucha, no me merezco esto como actor. Y tú decís, y me están pagando, pero también te estáis perdiendo, porque nadie te está viendo. A veces, yo pasé, por ejemplo, no sé, la época de los contratos, ¿cómo onda un año sin hacer nada? Pero como los políticos no van a poder. Igual rico también. Te están pagando sin hacer nada. Pero también uno como que quiera demostrar su trabajo, porque también al no salir nada, cada vez menos las teleseries, desaparece. La gente se olvida de uno. Y desaparece rápidamente uno. Bueno, no es el caso de Pancha Merino inolvidable. Que no ha desaparecido hasta el fin de los días. Y hace poquito tiempo nos encontramos, Pancha, con esta imagen tuya. Y la siguiente reflexión. Dice, necesito la luz, paz interior, en estos momentos en que estamos lejos, lejos de los que queremos. En estos momentos en que sentimos que perdemos la paciencia, desesperación. Y es ahí cuando paro y agradezco los grandes regalos de mi vida. Mis padres, mis tres hijos, Andrea Marroquino y mi amor. ¡Oh! Sí. En esa, está ahí Panchita como... Estoy feliz enamorada, sí. Pero más allá de la cosa de pareja. Esta cosa más espiritual, más de estar en tu centro. ¿En qué proceso termina en lo que estás ahora? Bueno, yo creo que ese proceso espiritual uno nunca lo termina. Yo llevo años yendo a la India, me he vuelto a caer. Yo creo que mientras uno más se acerca como a lo espiritual, cuando uno se olvida de eso, es como más fuerte el golpe, ¿cachai? Como que la vida te golpea mucho más fuerte. Y bueno, yo obviamente no me he quedado otra. O antidepresivo, o meditación y control de mi mente y de mis pensamientos. Si no me puedo... ¿Cachai? Con todo lo que hemos vivido en la vida, todos hemos tenido golpes. Uno, tú en tu cuerpo, yo en el alma, la Berta, en otras situaciones. Yo creo que los golpes de la vida, lo mejor es manejarlo, para mí opción, es manejarlo con un trabajo interno, con hacer deporte, con meditar, con si me pasa algo, no caer en la queja, en la desesperación. Porque al final, tú sabes que cuando uno se pone histérica, reclamando y tirando mala onda con ventilador, se te viene de vuelta y más agranda el problema. Y en el caso de las personas como nosotros, que bueno, yo todavía me dedico bastante a eso, pero que hicimos farándula, yo creo que ese temple y esa paz, uno la necesita para poder enfrentarse a polémicas que de repente ocurrieron hace, no sé, cinco, siete años y que resucitan y resucitan. Y uno se vuelve a ver en la prensa en cosas que no se quiere ver, por ejemplo. Sí, pues no, bueno, yo siempre he repetido que a mí la farándula, yo siento, bueno, si bien trabajé en un equipo que lo pasé increíble y todo, bueno, hablar del resto es un karma, ¿cachai? Está estipulado como karma en el budismo, en la piñal, en un montón de tendencias espirituales, hablar y juzgar al resto es un karma. Por lo tanto, independiente a todo, a lo bien que lo pasé, pucha, me sucedieron situaciones súper fuertes, ¿cachai? Que ya no me victimizo para nada, que obviamente en su momento me surgió mucho dolor y hasta el día de hoy me trae problemas y tiene como ciertos coletazos. También sentí que, no sé, pues cachai, que también era como una paga de karma, porque al final tampoco me quiero sentir, ay, tan víctima, ay, yo, la pobre víctima que me hacen, algo debo haber hecho yo para que me pase esto, ¿cachai? Son ciertas justificaciones que yo creo que uno lo hace también porque lo cree y para elevarse, para estar más feliz, para no sentirse tan desgraciada, porque hay gente que, pucha, igual tenemos, hay que ver lo que uno tiene, aunque tenga un pedazo de pan. Yo encuentro absolutamente valorable, cada uno sabe dónde están sus pifias, dónde están sus penas, dónde están sus fracasos y evidentemente cuando uno es una persona pública que ha trabajado evaluando y juzgando a los demás, es juzgado con mucha más dureza. Yo también lo viví, Pancho, así que te entiendo absolutamente bien. Pero pasemos a un tema más, Alec. Ustedes son amigas hace 20 años. Me falta el pisco, sábado. A ver, lo que pasa es que ahora que yo no tomo ya nadie toma en este programa, es una cuestión rarísima. Yo no puse esa regla, pero decidí chupar. Y mi vino tinto. Genial. No hay nada para ver. Hasta ahora, un vino tinto feliz, que no ando manejando. No, pero no he hecho más de la pandemia, estoy, pero buena para el piso. 96, fuera de serie, pues es 22 años, claro. Pero ustedes se conocían de la escuela de teatro. Ah, de 22 años, hijita, está sacando mal la cuenta. Mira, estábamos en tu cumpleaños de hace dos años. Dos años, qué ternura. Cinco años esa cuestión, Pancho. No, hija, el último cumpleaños, dos años. No, esa era en la casa que publicaron. En la casa, porque andaba con ese abrigo, me lo compré hace dos años. Eso sí que hace 20 años. Eso hace 20 años. 26. Espera, porque uno podría pensar, conociendo mucho más el carácter de la pancha, que qué podrían tener en común. Tú te ves como más reflexiva, como más templada, más madura, la pancha siempre como más piranía. ¿Quieres que te contemos qué tenemos en común? Bueno, si van a hablar de un hombre, yo no tengo problema. No, yo creo que con la pancha lo que tenemos en común es la parte espiritual. No, no sé. No sé qué está hablando la pancha. Yo tampoco sé. Tan, tan, esa pancha. Pancha, cuidado. Que nos gusta... Ah, no, no sé. Que nos gusta... No, no gusta tomar vinil. Ah, sí, bueno. Además... No, no, no. Yo te voy a hablar de otra cosa mucho más profunda. Pero ¿cómo enganchan en adrenalina? Yo creo en adrenalina porque éramos muy chicas y no te quedaba otra que enganchar con la protagonista, que era esta otra, y que era súper insoportable, pero a la vez tenía un auto y era muy generoso, y se me llevaba a mi casa en la... Y que era insoportable. Un poco. Son pesas. No, porque la pancha era caprichosa y quería toda su pinta. Entonces, por ejemplo, no sé, pues llegaba el día de la grabación y tenía... Obviamente yo cachaba que ella tenía 20 escenas y yo tenía 10, pero... Y me decía, ya cándame el turno para irme antes. Y le decía, no, pancha. Y se picoteaba demasiado cuando yo le decía, que yo tengo una hija. Y me decía, no, pero es que yo grabo mucho más. Pero espérate, la pancha tenía auto en esa época y entiendo que era muy generosa, pero no era gratis. Tú ibas haciendo algo en el auto. No, yo iba viendo las cartas de sus fans. ¿De los fans de ella? De la pancha, sí, que eran miles. Ya. Ya le damos la... No, 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 Juanita. Pero ya, 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 ya. La otra. Oye, pancha, mira, te llegó la mesa de una niñita. Ya, pásamela. ¿Qué? Siempre haces ese chiste. ¿Cómo que alguien te mandó su mesa? Una persona, una niñita, le mandó la mesa, qué amor. Y nunca guardaste... Por Dios, que eras mala persona. Tienes razón lo del karma. Mala persona. ¿Qué te costaba averiguarte el nombre de esa niñita para hoy día mandarle un regalo o algo? Me encantaría, fíjate. ¿Pero tengo cartas guardadas? ¿Sí? Oye, porque ahora en Instagram van a aparecer todos y dicen, yo fui la que te mandó la mesa. El karma de los fans, no, no, yo, en esa época teníamos muchos fans, pero yo no pescaba porque era como que él iba a tener fans. Ahora quedaría por tener esos mismos fans. No, es que éramos más chicas. Yo no era tan compasiva con la gente. Ahora tengo como más temple de... Andaba muy en sí misma. No, pero antes, cuando además no existían las redes sociales, contémosle a la gente que afuera del canal eran hordas de personas esperando a la pancha, esperando a los actores, a los famosos. Y bueno, lo otro que me hacían esta, me retaban. Las tres contra mí. Pancha, tu personaje no es así. Tú eres la buena de la teleserie. Sí. Tú eres acá. Tal cual. ¿Sabes qué te está apareciendo a personaje a la Ale? Y la Ale, sí, pancha, porque yo soy la Lexi. Pero si a ti Ale no te sale tan mala, ¿cachai? Tú igual te sales buena. Entonces nunca te sales como... La pancha... ¡Ay, las buenas! Metía, metía. Era mí pega. Cuando cachó que su personaje era dulce y tierna, nos ramos las malas, las escolares, las rebeldes, le cargó ser la buena. No, me cargó. Y quería ser la buena del guión. Y dio vuelta el guión, ¿lo puedes creer? Bueno, no es la primera vez que lo hace. Lo dio vuelta. No es la primera vez que lo hace, creo, Pancha Merino, que llegó el momento de desmitificar algunas cosas que se han dicho sobre tú y yo. ¡Ay, chucha! ¿Han tenido algún polonismo? No, no hemos tenido algo mucho más trascendente que un pololo. Mira, Berta, la sala, las siguientes imágenes. ¡Ay, chucha! No sé qué me pasa. No me puedo sacar el enmascarado a la cabeza. Ay, Beatriz, ¿sabes que me tenés aburrida con ese tema? Estás obsesionada con un tipo que ni siquiera conoces. Me pareces tonta. ¡Ay! Y me carga tu manera de tomarte la vida. Nada te motiva, ni un hombre, ni una carrera, nada. Ahora vienes diciendo que estás enamorada de un tipo que ni siquiera conoces, Beatriz. El tipo vino, te dio un beso y se fue. ¿No te das cuenta que se rió? ¿Sabes lo que pasa contigo? Que estás picada porque no pesco al imbécil de tu hermano. Beatriz, tú sabes que eso nunca me ha importado. No, por favor. Y además, ¿sabes qué? Te pusiste envidiosa porque tuve una aventura mucho más entretenida que tu plata pololeo. Hoy que se ven sinfonitas. ¡Ay, qué vergüenza! Me carga, venme a actuar. Bueno, como se pueden dar cuenta, independiente de que no nos parecemos físicamente, en esa teleserie nos veíamos iguales. Exactamente iguales y Christian Mason nunca ha sido capaz de dar la cara por esta discusión. ¿Quieren saber cómo terminó esta pelea? Ya. Así. La pelea terminó con la actriz secundaria teniendo que cortarse el pelo porque efectivamente teníamos 22 años, 23 años y era una pelea permanente por la ropa, por el pelo, por los anteojos, por los trajes de baño. Entonces al final yo dije, señor, por favor, salgamos de este desastre. O sea, ¿las dos están de acuerdo que yo era jodida? Sí. Yo diría que... Esta es la regla, ¿o qué? Y así que me da miedo. ¿Me da miedo? ¿Me quedó bien? No me jodía. Me siguen dejando pésimo. Dime una cosa, Berta. ¿Dónde está mi vino? La pancha es insoportablemente encantadora o encantadoramente insoportable. No, sí, es verdad. Yo soy un poco mucha pelota, pero igual se me ha pasado. Pero genial que tenía el pelo igual. Oye, bueno, salvemos a la pancha y vamos al muro de tu vida, Berta, la sala, donde nos encontramos con la siguiente imagen. Vamos a ver. Dice más o menos así. Veamos. ¿Qué? Oh, y esa fue la... ¿Eso fue Biel Canela? Sí. 2001. Escuchemos. No, salieron. No, no, mi patrón. No puedo. No. No, por favor. ¿Qué? Ah. ¿Querés tocar? Sí. ¿Tóqueme entonces? Tajita, cariñete. No. Es que hoy día las clases van a ser teóricas. Ay, yo primero las clases prácticas. Yo también. No. 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 Gracias. Gracias. Ya se curaron. Sí, ya me curé. Se enojó conmigo, ¿te acordáis? Que está ahí enojado. Ah, pero esta está en descritería. ¿Te cuenta lo que hizo? No me contaste, de hecho. Mira, Daniel, ella va a ver, digo, y ella cree. Momento, momento. No lo cuentes. Mostrémoslo. Francisca, ya que estamos hablando de matrimonio, aquí un tema agradable a usted. Del amor. No sé, del amor. ¿No se le pega el Espíritu Santo? No. Solo Dios va a saber con quién, cuándo y cómo me voy a casar. ¿No estás cololeando? Yo pensé que estabas cololeando. Yo también pensé. Yo también que todos pensábamos lo mismo. Yo también. Y mira el color del vestido. Mirías igual que siempre. No, amigo. Ya tenemos el vestido, ya. ¿Y a ti, Jerko, te ha llegado el momento? Ay. Perdón, perdón. No. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo está en la parte del corazón? Estoy solo. No. Sí. No, yo sé una. No. No, no, no digo nada. La verdad. ¿Qué pasó? La verdad, la verdad. ¿Hay que estar un poquito de agua? Ay. Ay, para tirar la bola. Ay. ¿Cómo estuvo la... ¿Cómo estuvo la ape y Jerko? Espérate, me voy a echar un poquito de... ¡Ah! Genial. Después de eso, baño comerciales. Chao, Francisca. Muchas gracias por tu conversación. Me echaron. ¿Te echaron de programa? ¿Te echaron de programa? No, no, se está poniendo color. No, yo lo único que sé que lo vi en vivo y ella, yo la conozco, o sea, pensó que Daniel le iba a tirar una talla y para que a Daniel no le tirara una talla, ella se adelantó como, yo te sé de una. Y fue como, y nadie sabía que yo andaba con Daniel, recién estábamos empezando así muy piola y esta otra grita, y ahí la llamé por teléfono. No, yo pensé que me iba a tirar una talla y yo la había terminado con Luciano. Me la encontraba. Me la tocaba paranoica. Ah, con Cruzco. Pero ella pensó, pero el otro no le dijo nada. En realidad no le dijo nada. Pero tú no le hablaste un año, ¿te enojaste tanto? Sí, no. ¿Un año? Nos encontramos los cumpleaños en esa sala. ¿Y por qué tanto? Porque no sé, no era para tanto. No era para tanto. No era para tanto. No, si no era para tanto. No era para tanto. Y es como nos amigamos. Hola amiga. Hola amiga, ya chao. Bueno, a mí solamente me parece que lo que estaba haciendo La Pancha es darle su propia medicina a Yerko Puchento. Es que ahí era bueno todavía. ¿El que da? Ah, ahí todavía no era tan malo. Ahora, yo quiero preguntarle a La Pancha, ¿cuánto de Yerko hay en Daniel? Nada. 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 Es el guatón, ¿cómo se llama el que le pone? Jorge López. Jorge López. Él es Yerko. Ese es el malo. El otro más bueno. Es todo lo bueno. ¿Cómo opinar lo mismo, Berta? No, yo creo que... Porque acá en Canal 13... Es cero pelador. Y el que esté en desacuerdo conmigo, cagó. Todos creemos que Yerko Puchento es Jorge López, ¿no? Daniela Arcaino. Yo creo que los dos. Los dos son. Pero claro, Daniela tiene el amor en la piel, así como la chispa del chileno. En cambio, es más elaborado el humor de Jorge. A ver, veamos un poquito de Daniela Arcaino y Jorge López en el cuerpo de Yerko Puchento. Van a tener un programa. La Diana. ¿Quién? ¿A dónde se metió la Diana? Déjeme a mí tranquila un rato. Déjeme tranquila con la que esta. La Diana se iba a meter a la jaula de los monos potos colorados. Y los guardia a gritar, ¡se salió uno! ¡Se salió uno! ¡El más grande! ¡El que tiene el poto más colorado! ¡El que tomé activia! ¡Ese! Y lo agarraron y lo tiraron para dentro, pobrecita. Lo tengo grande, pero no lo tengo colorado. Déjeme decir. Diana, di la verdad. Lo tienes colorado. Sí. Pobre. Vamos a hacer la rutina bien cortita, chiquillos. ¿Qué gusto congresión en pandemia? Inmediatamente. Viene bajando el agua por Santa María y no es chiste. Te lo digo al tiro. ¿A ti qué te gusta el peligro? Pensé que era el Tila. Por primera vez en la historia de la humanidad y en la historia de Chile. Desde Mateo y Toro y Zambrano y la primera junta de gobierno, la buena. Todos los meteorólogos, incluso el guión del 7 que no la chunta ni una, le achuntaron esta vez. ¡Bravo por eso! Fuerte el aplauso para los meteorólogos de Chile. Nunca dicen las cosas claras, estos gallos. Viene un frente ciclónico. ¿Qué es eso? Cúmulos y cierros en declinación. Baguada costera. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es la baguada costera? Nadie. ¿Cómo te vestís para la baguada costera? Mamá, hay baguada costera. Voy con peto, voy con polerón, voy con mini. Nadie tiene idea cómo se viste. ¿Por qué no hablan en chileno estos gallos de una vez por todas? Mañana los patos caerán asados. Va a llover más que la concha y la lora. Y mañana lo inundamos hasta el cogote y cagamos todo. Que hables claro de una vez por todas. Que digan las cosas como son. Pero ahora, por primera vez, la chuntaron todos. Qué bonito. Todos pronosticaron un Diana de mal tiempo. ¿Un qué? O frente de mal tiempo. Que es lo mismo, es lo mismo. Oigan, nada que ver con ese chacho. Pero para que nos vayamos. Qué divertido era. Qué recuerdo. Qué bueno. Se extraña a ese personaje en la tele. Pero ese personaje gracioso, irónico, ¿tuvo consecuencias en tu familia no tan divertidas ni tan graciosas? Sí, yo creo que sí. Tuvo como... Más que nada Daniel y su personalidad. Porque si juntáis la personalidad de Daniel, que todos creen que es comunista, pero no es comunista. ¡Ultra comunista! ¡No, pancha! Es de izquierda. ¿Sabiendo qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ser comunista? Pero no lo es. Pero no importa lo mismo. La cosa es que él es muy político. Entonces todo se mezcla. Lo político con el personaje. Lucha por la igualdad. Sí, mi amor. Rotesta que hay, ahí está Daniel. Pero vos escuchas telefónica la cuestión como que traspasó. Sí, vieron como escuchas telefónicas de carabineros en nuestra casa. ¿Me está ahí? Sí, en nuestra vida. ¿Por qué? ¡Qué miedo! Porque alguien pensó que nosotros éramos súper importantes, que dábamos plata a la CAM, que dábamos plata a los mapuches, que éramos pobres. Che Guevara, es poco al lado de Daniel. Estaban escuchando. No me contaste eso. No encontraron nada. Imagínate, estuvieron cuatro meses escuchando nuestras conversaciones. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque, ay, ¿cómo fue? Porque salió en Cíper Chile. En Cíper, sí. Pero además tú... Igual nosotros lo habíamos cachado, Daniel, como que medio había cachado. ¿Qué había cachado? Camionetas extrañas en la casa. Y un día le dijo, ¿qué hacen aquí? Ya, ustedes son sapos, váyanse de aquí. ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué miedo? Ah, no, una vez en el colegio, pero no sé si era por eso, yo después ya dije, a lo mejor le puse mucho. Que una vez el Miriam dijo que lo fueron a buscar al colegio, que no era su papá ni su mamá, y que él se escondió. Como que alguien lo sacó en el colegio. Igual que... Como que él se escondió. O sea, por ayudar a los... Por apoyar el movimiento Mapuche. ¿Esta situación? Esto fue un chip insertado, chamuyento del chip, del chip, ¿te acordás? Sí, sí. Un tipo de chip, que insertó el chip, que supuestamente tenía nuestras conversaciones, y nunca, no había nada. ¿Y eso es legal? O sea, cualquiera puede... Sí, un juez, un juez da la orden. ¿Y dio la orden a un juez? Yo creo que sí, sí, obvio. Ay, qué miedo. Bueno, hoy en día yo encuentro que la cuestión está tan heavy, que no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno dice así como, ¡ay, qué ganas de volver a viajar! Y te metí a Instagram y te matan una promo, te chantan una promo de un avión, como si estuvieras metido en la cabeza de uno. ¿No les ha pasado? Que van a hacer un asado, ¡pam! Y te llega en Twitter, oferta, loco vetado. Es como... Yo creo que estamos súper investigados. Y Daniel ya está parando. Y yo también, ponemos... Yo le pongo a la cámara del computador un scotch. Sí, uno anda más parado. Porque igual, yo creo que estamos súper... Ah, ¿te pueden sapear por la... Yo creo que estamos todos súper sapeados. Yo creo que todos. Bueno, te vamos a sapear a ti un poquito. Ya sapeé. Pero el muro de tu vida. Vamos a ir al muro de tu vida, Pancho Amelino, a ver con qué imágenes nos vamos a encontrar. A ver, señor director, me encanta esto. A ver, ¡ay! Mi papito. Ese es tu papá. Tu papá. Dice, este es mi primer amor y el último. Y el último. Cinco años ya han pasado, Panchita, ¿no? Sí, harto. Pasó volando el tiempo. Pasó volando. ¿Qué significa para ti esta foto, la imagen de tu papá, los últimos tiempos que pudiste pasar con él? Mucha, está tan enfermito, tan viejito, tan ido. Yo siempre pienso que cuando yo sea vieja, como que ya siento que lata cuando todos tus amigos se han ido, ya cuando tu cuerpo no te funcionan, nada más una persona ultra trabajólica, creativa, adicta a la lectura, ya no estaba leyendo ni los diarios, nada. Así que, por un lado, yo estoy feliz por él, pero por otro, obviamente, uno siempre ha hecho pena. Siempre te da pena, no sé, es triste. ¿O no? Tú con tus mamitas. Obvio. Creo que son dolores que uno se va echando como en la espalda y sigue caminando nomás. Igual dijiste en algún momento que habías pasado un tiempo distanciada de él en tu vida por algo especial, por alguna decisión que te tomaste. Sí, tú hemos distanciado por problemas familiares. Tú sabes que, mira, las familias disfuncionales, cuando son papás separados con distintos matrimonios y todo, se provocaban, ellos siempre se guían súper mal. Tú sabes como mi historia, se guían muy mal. Y, bueno, uno también después cuando va a ir creciendo uno se da cuenta, la verdad. Eso es verdad. Te caen tus ídolos, que es su papá, su mamá. Y, bueno, pero ¿sabes qué? Al final uno... Ay, qué linda esa foto. Al final uno... ¿Quedaste en paz? Sí, ultra en paz. Al último tiempo estuve harto con él. Sentí, en verdad, que no tenían a qué perdonarlo. Y ya como que todo limpio. Y, bueno, es parte de la vida, ¿cachai? Así que, no, mira, gracias a Dios estuvimos súper unidos todos con él. Yo ahora tengo una súper buena relación con mi hermana chica, que es súper chora la María Luisa. Que es mi amiga también. Que es amiga de la Berta también. Y... Y nada, pues rico, pues agradecernos. ¿Qué vais a hacer? Sí, por eso te digo, yo tengo la suerte de tener a mis dos papás vivos, pero todos tenemos dolores que nos vamos echando en la espalda para seguir caminando. Y la muerte de tu papá también coincide con una etapa súper difícil, que es cuando te separaste. Con la separación, con todo, bueno, todo lo que pasó. Que yo creo que aparte cuando, no sé, la Berta estará también de acuerdo conmigo, las mujeres, uno se separa y tu papá suele ser como el... Claro. El largo más importante. Claro, porque yo me acordaba que mis papás, mis hermanas cuando se separaron, mis papás, no, yo te pago el mejor abogado, acá está, y tú estás sola y olvídate yo. Qué terrible eso. Yo me tuve que abogar abogado penalista, abogado familiar, yo solita nomás, y mi papá... Viejito, es que ya había pasado la situación, y mi papá estaba muy ido, pero a pesar de todo yo lo iba a ver, y un día mi hijo te noto triste, pasa algo. Nada le dije, nada. Es que ya mi papá estaba en una etapa que yo no lo podía achacar con problemas. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, yo era su apoyo. Pero mira, hay unas imágenes tuyas en este momento. Mira, ¿qué? Ese es tu Dominique, ¿no? Mi Dominique ahora está... Gigante. Igual que el tú está en gigante. Sí, enormes. Mira, Pancha, estas declaraciones que le diste en algún momento a Martín Cárcamo. Chita, ¿cómo...? Ahora no creo que termine de llorar, yo creo que voy a llorar siempre por esto, porque me da pena, ¿cachai? Tal vez en algún momento diga... Esto fue por algo. Puta, en algún momento voy a dar las gracias, voy a decir... Todo esto pasó por algo, pero todavía no lo veo. Todavía estoy en un proceso de sanación y falta mucho. Bueno, es triste. Sí, es verdad, uno nunca termina de llorar. ¿Le encontraste el significado, Pancho? Qué fuerte. Mira, quiero. Mayoría, amiga. O sea, cuesta encontrar el significado a la muerte de los padres. ¿Sabes qué? Detesto esta sensación de no poder acercarme a apretarte la mano. Sí, también. Mira, filo. Al final... Es que cuando lo recuerdo como que me afecta. No crean que ando todo el día pensando en esta situación. Pero bueno, fueron hartas cosas juntas. O sea, es que uno también se las puede. Yo, gracias a Dios... No, yo te encuentro súper fuerte. Tengo tres hijos. Esquisito. La banchas es súper fuerte. Yo creo que tu parte es que es igual. Mira, he tratado ya de una buena relación con el padre de mis hijos. Trato. Por lo menos de mi parte. Y... No, pues lo que me tocó, ¿cachai? De repente igual siento como un poco repitiendo patrones. Uno... O sea... La otra vez... Bueno, yo he estado haciendo hartos cursos de la piñal. Me encanta. Me encantó como lo encontré que es un método súper claro y específico. Y... Y hablaba la otra vez la Carola Correa que... ¿Qué patrón está ahí repitiendo? Y son varios patrones. Un correpite y decís... Pero ¿cómo? Pero olvidate. Fíjame el estado. He hecho esto. Decretado. Acá, allá. Es que... Es que te encuentro todo el sentido del mundo. ¿Qué empezar a dar y repetir patrones? Tanto me pasa, tanto me pasa, pero ¿qué estoy haciendo yo, May? Es mi responsabilidad. ¿En qué te equivocaste tú? ¿En la elección de la persona? No, yo creo que es algo que yo tenía que aprender nomás. Si al final uno elige, yo estoy... Mira, no me voy a arrepentir jamás de haber elegido nada porque yo mis tres hijos los amo. O sea, mi Domi, mi Mamande y mi Chloe. Ay, no. Tú, Conchito. ¿Cachai? Y... Y... ¿Cachai? Son un regalo de la vida para mí. Son mi vida. Y... Y voy a luchar por ellos siempre, toda la vida. Y los amo y me encantan. Y... ¡Qué fuerza las mujeres tienen! Pero hasta el día hoy también, ¿cachai? No sé si te pasa. Yo creo que tú igual... Tú tienes una súper buena relación con Julio César, pero son súper amigos, ¿cachai? Y parnes, ¿cachai? Pero que aunque no tenga buena persona, a veces igual hay cosas que uno piensa diferente. Ah, no. Por supuesto, cuando dos personas tienen que criar a un mismo cabrón chico, por supuesto que hay desencuentro. Incluso en la casa no se encuentro. Pero, Contento, cuando se van, igual a veces como que me faltan, ¿cachai? Cuando se van a la casa del papá. Sí, por los fines de semana, por medio, sí, igual a mí me afecta. Pero disfruta, la aprovecha, la aprovecha. Sí, disfruto, pero es como una... Pero, Pancha, quería preguntarte, porque sí, hay una parte emocional, dolorosa y todo, pero había también una parte económica de una estafa. ¿Eso se resolvió? ¿Sigues en...? Mira, esa causa con Global Soluciones Financieras, esto que hace el listback de auto, está archivada. Tiene pruebas, pero no las suficientes. Igual tengo, me han surgido varias pruebas, porque igual siempre me llegan información, siempre me llegan nuevas afectadas. Pero esta gente está muy apitutada, tiene muy buenos abogados. Ultra apitutados. No, es que eso es lo que tienen, po. Tienen plata y excelente abogados, y contacto, y con eso... ¿Y qué les cuesta devolverte tu plata si tienen plata? Es que si yo voy para tu casa y te saco algo, tengo que reconocer si te lo devuelvo. Claro. Es difícil, pero mira, gracias... Por suerte, mi persona ha servido para que le devuelvan a muchas personas, ¿cachai? Oye, yo estoy con la pancha, yo me comuniqué con ella, yo sé, ¿me entendís? Cada cierto tiempo se comunican personas... ¿Son un grupo de personas? No, es que se comunican, oye, yo sé que tú tuviste problemas con ellos... Ah, sí, yo me transformé como en institución, ¿cachai? Ah, sí, yo te ayudo, mira, esta es la información, haz esto, haz esto, hazlo así, ¿me entendí? Entonces, bueno, también, pues imagínate, ¿cachai? Yo, se supone que firmé unos leaseback de auto, afuera de televisión en el auto, ¿te acordás que? Sí. Estaban esperando unos juniors de Global Soluciones Financieras, y resulta que eran una escritura pública. Entonces, no sé en qué momento apareció una escritura pública en una notaría, es rarísimo. Tú, Berta, que hayas estado con la pancha cotidianamente, cuando está bien, cuando está mal, cuando está triste, cuando está contenta. O sea, ¿cuándo sientes tú que ella empezó como a superar este proceso y a entrar en el camino en el que la encontramos ahora? Yo encuentro que siempre estuvo superando, desde que se paró, muy fuerte, muy fuerte. Ella, muy fuerte como persona. O sea, la siento muy entera, muy con sus hijos. Nunca la vi, como, no puedo no andarme a mí, así, porque yo estaba así, así, como que esa cosa que uno no puede nada, ¿cachai? Que no puede nada, la pena te invade de una manera que te bloquea y hasta con tus propios hijos. Pero las manchas siempre atinando con los cabros chicos, con su hija chica. Yendo a trabajar. Siempre yendo a trabajar, nunca te dejaste, nunca te dejaste caer. No, mi Bertita también, me llamaba los domingos, me invitaba a almorzar. Pero también. Porque cuando uno está recién separado, como que ya no sabéis qué hacer. No te invitan a ninguna parte, es lo peor. Lo peor. Bueno, vamos a cambiar, no sé si es que tanto cambiar de tema, porque se me olvidó la parte que venía ahora, porque estaba tan entretenida con el cago. ¡Ah! Pero esta parte me encanta. ¡Ay, qué bueno! No, porque me dijeron es que la pancha no quiere hablar mucho del tema de marroquino. Y yo le dije, bueno, va a tener que saber hablar nomás, porque yo también formo parte de esas familias. Sí, pues tú iría amiga de Marcelo. O sea, a mí la Marlene nunca me preguntó mi opinión separado. Marcelo me preguntó, casado, con hijos, todos felices. Así que tú tienes, que eres éxito con marroquinos, cuéntame por favor. El año pasado nos encontramos en la gala de viña y me dijiste, no, pero igual no tanto, como que no me gusta acá. Es que el año y medio ya. Sí, no había pasado nada, todavía. ¿Un año y medio? No, todavía no sabía si me pescaba. Pero ahora ya es tu pareja oficial, estable. Cuéntame un poco. No, sí, es que amiga te aconsejo lo italiano. Devuélveme la fe, devuélveme la fe. Cualquier europeo, la verdad que no es por discriminar a los chilenos chiquillos. Yo sé que ustedes son amorosos. Ya, pero el italiano tiene fama de reacción. Pero el italiano tira para arriba. A mí siempre te va a tirar para arriba. Pero ¿cómo te conquistó? Porque tú no tenés que ser fácil. No, yo no soy fácil. Jodía. Anda, de hecho anda bien amargaíta. Pero no sé qué me conquistó con su alegría, con su buena onda, con que un gallo ultra sencillo. ¿Te da asusto? Me da asusto que tú eras 11 años menos. No es una figura pública. Me encanta que se estile ahora esos 11 años menos. Está como metido ahí. ¿No te dio un poco de miedo también esa cosa media farandulera? Sí, yo pensé que era farandulero, pero menos mal me lo aclaró que no. Que era empresario y que él no tenía nada que ver. Que su papá incluso lo mandó en Milán a unos cursos a una súper academia. Y que lo dejó botado. Fue una semana y después no fue nunca más. Y era carísima la academia. Y después se enteraron que no le gustaba nada. Esa improvisación, ni ser actor, ni nada. Tiene 35. Y nosotros tenemos 46. Ah, ya. Tú ya cumpliste los 7. Tú cumpliste los 7 a mí. Ya no me toca ver. Son sus 12 añitos. Oye, todas mis amigas, te digo, todas mis amigas de mi edad están con tipos 10, 11 o 12 o 13 años más jóvenes. No, amiga, te lo recomiendo. Es lo que se lleva. Tú estáis bien. ¿Qué tienen? ¿Por qué más jóvenes? Porque a mí me da la sensación, ponte tú, ¿qué? Si después quieres ser papá. Es que a él no le importa. Es que ahora no. Es que europeo, Gaya. Acuérdate que los europeos no están. Como el chileno, yo me quiero casar, tener dos hijos. O sea, tú crees que eso no va a ser un tema entre ustedes en algún momento. Además, que piensen que los milenios, mi sobrina, que tienen 35, 36, hoy ya han 6 años casadas y andan paseando los perros con el pelo. ¿Cachai? Si esa es la cuestión, ya la juventud no es como nosotros. Ay, yo me digo, ¿cuánto voy a tener hijos? Oye, ¿y el hermano? Y hoy tenés que... Como que ya la cosa no está tan así. Mira, yo incluso pensé, dije, pucha, me encantaría tener otra guagua. ¿En serio? ¿Lo pensaste? Me encanta tener guagua. Porque ahí si tú me has visto embarazada, que me decís, ¿cómo estás embarazada con 40? Pero, ¿sabís qué? Es que a mí me gusta tener embarazada, pero mira, ¿sabís qué? Con la demanda me viene la tapa más adelante de las fiestas. Sí, po. Todo está súper ojo al charquí. Obvio, tiene 12, dos años más. Ay, pues no va a estar saliendo de ahí, pero la Chloe va a estar entrando en la pubertad. Claro, la Chloe, que igual es alta intensa. Mira, tú tranquila, si el hombre te dice que necesita un hijo, ahí tú verás. Sí, nos vamos matando los pájaros de agua. Si no se le adoptaría, ¿sabís que es feliz? Es que tiene plata, hija. Ah, sale caro, doctor. Oye, en el que sí, no, el kilo guagua está cada vez más caro. Así es verdad. Oye, Berta, ¿y tú no sé si abandonaste o dejaste un poco de lado tu carrera harto rato, como por preocuparte de tu familia, o no? O sea, no sé si yo dejé o me dejaron de llamar. ¿Cómo lo veís tú? Mi timota, yo creo, que las cosas son como... Yo tampoco tenía tanta ganas de estar y tampoco la gente... Es como mi mitad de vida. Creo que las cosas se han... Pero siempre hiciste teatro, teatro y películas. Sí, hacía teatro, películas, pero no ganaba plata así como... No, pues no ganáis nada. Mucha, no ganaba mucho, qué querés que te diga. Oye, yo entiendo que... Bueno, yo no somos tan cercanas, no te he visto en tu rol de mamá. Me acuerdo perfecto de tu hija Luisa en el video de Javier Aparra, en la maldita primavera. Y ella tiene algo que decir sobre su madre. No, nunca asesor a Luisa. Ay, sí. Oh, qué emoción. Hola. Mi nombre es Luisa, soy la hija de Berta. Bueno, mi mamá es muy dedicada. Es una muy buena consejera. Es muy atenta, muy sincera. Yo confío mucho en su sabiduría. Ella siempre te dice la verdad, aunque esas verdades a veces sean incómodas. Bueno, mi mamá es una mujer muy trabajadora. Amo mucho lo que hace. Te amo mucho, mamá. Gracias por todo. Te mando un beso. Me mataron. No, ¿en serio te mataron? Sí, nunca me imaginé que la Luisa va a hacer eso. Es que el equipo de producción de este programa consigue las cosas más increíbles. No, la amo. Te amo, hija, gracias. Oh, qué vergüenza. ¿Qué te emociona tanto verla tan grande? Y que me diga cosas en público, ¿cachai? Como que ella le carga todas estas cosas a la tele. Y que tiene recién su guagua. Y que me diga tantas cosas lindas. Gracias, yo gracias a ella. He aprendido mucho con ella, porque yo soy mamá de los 22 años. Entonces, ella ha sido mi maestra también. Si se encuentra que yo doy buenos consejos, puta la raja. Súper buenos consejos. La pancha todo el tiempo decía exactamente lo mismo. Es que la Berta es súper sabia. De hecho, es como bruja. A mí me dice, es que no te ve ahí el tarot, porque yo te digo así las cosas. Así, papa, y tal cual. Ay, sí, la chunta. No, sí, lo que pasa es que está gastando muy de tarot. Yo creo que, o sea, uno tiene una intuición para decirle lo que yo le he dicho nomás. Me estoy contando que la pancha se gasta mucha plata en el tarot. No, no, no gasto plata, no, pero mucho tiempo en que el terapeuta... Y yo realmente le digo las cosas así nomás. Bueno, lo decía tu hija. Como sabiduría popular, diría yo, que es lo mío. A veces dice las verdades, aunque no sean muy cómodas, las dice igual. Gracias por el regalo de la Luisa. Gracias, chispa. Es que sí, la gente que te quiere, pues, te dice las cosas. Uy, qué emoción. Si ella me preguntó a la Luisa, mamá, pues vaya al programa, y a qué hora lo van a dar. Claro, ya sabía. Un millón de gracias a la Luisa por mandar este saludo a su madre, Berta La Sala, aquí en Sigamos de Largo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso las ponemos a prueba. ¿Son a veras o no son a veras? No, se cambia que todavía queda Sigamos de Largo aquí en Canal 13. Ya estamos de regreso aquí en, iba a decir, en viva el lunes. Les dije que ahí todavía nos queda mucho, mucho programa. Pancha Merino, ¿quién es esa calcomanía? Se me cayó el carnet. Tuya que tiene 12, 13 años. Tu hija, Amanda. Ay, mi Amanda. Es idéntica. A ti tenemos imágenes, mira. Sí, es lindísima. Es igual, igual, igual. Y mejor. Y mejor, superaste, superaste. Es que es más alta, ¿no? No, es más alta. Es tan, tan inteligente. Tiene un nivel de inteligencia emocional. ¿En serio? Uy, te juro que me deja. De hecho, bueno, ayer hablaba con ella y me decía, mamá, yo no puedo decir eso. Porque a mí no me van a creer. Tú sabes cómo son las niñas de 12 años. Van a creer que tú me lo dices. Así que yo tengo, ella hace unos análisis que me deja como que impactada. A veces me hace sentir como, pero, inteligente, sensible, buena amiga, sencilla. Y, bueno, también yo le he visto, ha hecho fotos de algunas marcas. Siempre le ha gustado. Tiktok, 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 por ahí. Le gusta la cosa artística. Y después yo me metí en tiktok. Sí, te vi. Y ella me empezó a enseñar. ¿Podemos ver algunos de sus tiktok? Sí. Ay, me encanta, muy tiktok. Lo pasa mucho con la mamá. A veces, la hora así, para pasar el rato del encierro. Mire, bueno. Quiero comer y no engordar. Eso es lo único que pido en esta pinche vida. Ay, qué heavy. Ay, qué heavy. Estoy sin ti. Estoy sin ti. ¿Qué tú pensabas? Que si me soltaba yo me iba a morir. Ojo que la Kloa parece pintada porque la aplicación de tiktok tiene una aplicación que te pone ruch, brillo, pestañas. Pero la Kloa hace sus propios tiktok. Yo estuve revisando yo y hace imitaciones. Hace sus propios tiktok y de repente me agarraba el teléfono sin que yo me diera cuenta y lo edite y todo. Y yo se los vigilo porque alguno de repente como se va a cambiar de ropa. Una vez salió como, no, el tiktok no se puede. Pero bien, así que me hice un tiktok privado. ¿Ya? Para que la sigo yo nomás para que ella juegue con suplicación porque le gusta actuar y cantar. ¿Y tú, Emiliano, que tiene como 14 cantos? No, pues aquí último. Igual Joaquín también. Que no, mamá. Es de niños. Tengo nada que ver tú en tiktok, desubicada total. Ah, no, pero si los míos también me retaban. Es más, yo estaba en tiktok. ¿Me sacó tiktok? No. Del teléfono. Sí. Sí. Pero no, ¿tú por qué dejas que haga eso? Él les da una vergüenza a otro. Que me da una ternura porque él se puso a tiktok, él. Él está en tiktok pero no muestra el video. Ah, es para que tú no lo veas. Para que yo lo publique cosas porque tiene miedo que yo me publique que yo se lo vea. El mío a mí me hizo la gran gracia en Instagram de sacarme de su Instagram. Ah, sí, por eso hace amor. ¿Sabís lo que me demoré? En sacarle el teléfono con Instagram, con TikTok. No, ¿cómo? ¿Me vuelves a poner? Por lo que te crees no. Oye, es que los míos les dio una... Yo primero me hice el tiktok solo, pero a Dominique le daba una vergüenza a otro. Me decía, mamá, qué vergüenza, tú eres vieja, no tenía edad. Y yo le decía, ¿cómo la Jennifer López? Pero la Jennifer López. ¿Por qué yo no había? No tenía edad. O sea, tiene que ser una cuestión de plata al final. ¿Qué te crees como la Amanda y todo? Y la Amanda primero sí, el domicilio de razón, pero después me dijo, ay, mamá, ya hagamos TikTok. Y me enseñó. Y yo, tía, esa cosita así me demoró 20 veces en hacerla. Yo todos los lunes llego a este canal y me aprendió un TikTok con coreografía. Pero solo la hago en el patio del canal y después nadie me pesca. Hay alguien que te quiere decir algo. Es una sección que se llama Tus amigos te delatan, pero en esta ocasión en particular no es un amigo y no hay delación. Es ella, mira, Pancho. ¡Ay! ¿Quién? Hola, hermanita, ¿cómo estás? La Pancho siempre me decía, ya, pues, mané, vístete mejor, que me viste, viste y pésimo, que no te arreglás y que eres tan artista para tus cosas, que no te sacas partido. Hasta que un día me agarró, me acuerdo patente, y me dijo, bueno, mira, tú ya, ya te hiciste, ya estás haciendo una carrera, hazme caso, empieza a vestirte mejor, empieza a peinarte, empieza, no sé qué. Mira, fue tanto su empeño, la verdad, que le empecé a hacer caso. Necesitaba que yo brillara más de lo que estaba brillando, que me fuera mejor de lo que me estaba yendo, y eso yo se lo agradezco siempre. Bueno, te lo quiero agradecer ahora públicamente. Y la otra cosa que quiero que la cuente ella, porque le sale muy chistoso y le encanta, parece que la traumatizó la experiencia, que cuente cómo fue ir a ver el debut de su hermanita chica al municipal en una ópera en alemán que duraba cuatro horas. ¡Ay, qué bien, maio! Te fuiste a pagar la manda cuando fuiste a ver esa ópera. ¡Uy, no me dijo, casi me muero! No, mira, entretenido. Amar, tú, Erick, mírala. No, yo... La pancha tiene esto. Una patita que le va a irla sola. No, está desesperada, comía, me entran a retar que no moviera el papel, que esto, que lo otro. No, pero la seta es tan talentosa. Es que tiene tanto... Aparte de tener una gran voz, tiene tanta disciplina, rigor, se aprende las obras en alemán. Igual que todo vos, pancha. No, yo no. Son distintas. La pancha que llegaba a grabar la teleserie así. Hoy me tenía que aprender en escena. Pancha, ¿qué tenías para nada? El texto. Vamos a hacer el juego de las amigas, que sí corresponde a ustedes dos. Yo soy una intrusa aquí, solo voy a hacerte al vitro. Pancha Merino, si Berta tuviera cinco minutos de compras gratis en un mall, ¿qué sería lo primero que se llevaría? Zapato, zapato o cartera. Algo de ropa. La chaqueta le encanta. Zapato, cartera. ¿Es lo primero que haría? Sí. Cinco minutos libre en un mall. Zapato, zapato, zapato. Berta, ¿qué consejo le daría a Pancha a sus hijos? ¿Abstinencia o anticonceptivo? Anticonceptivo. ¿Segura? Es que la pancha es bien conservadora. Parece, pero para algunas cosas no. ¿Anticonceptivo? Anticonceptivo. Ya sabí, ya manda. Pancha, ¿qué le gusta más a Berta? ¿Beso largo y profundo o rápido y salvaje? Beso largo y profundo. Ay, qué romántica. No, eres salvagia. A la Berta le gustan así. No, que ya en la intimidad no le ha dado nunca beso. No, tenés razón. No sé. Berta, ¿la pancha mandaría una foto hot por celular? No, porque le haría miedo que se subiera y todas esas cosas. Ni cagando. Ni cagando. Ni muerta. Además que, bueno. Encuentras que no. No, es que no quiero juzgar. No quiero juzgar. Ya, eso no juzgaré. Pancha, ¿qué prefiere Berta? ¿El 10% de la AFP o el crédito blando del gobierno? El crédito blando del gobierno. Yo creo que no. Yo creo que no, pero en realidad no sé. No me quedo con ninguna parte. En realidad no sé. Pero si pudierais sacar el 10% de tu AFP, ¿lo sacaría? Feliz. Sí, ya, al tiro. ¿Te parece que una persona que necesita hoy día la plata tenga acceso a esos recursos? Sí, yo creo que los actores todos los necesitamos. Urgentemente. Berta, ¿a quién preferiría Pancha Merino como dupla en la animación? Ya. Alternativa A, Pamela Díaz. Alternativa B, Marcela Bacareza. Alternativa C, esta humilde servida. Yo creo que Marcela Bacareza. Cualquiera de las dos últimas. Sí, las dos últimas. Ok, ¿con quién Pancha no animaría un problema? Yo también pensé que iba a decir a la Marcela. Sí, yo también. A la Marcelita. 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 Vamos a una pausa comercial, pero al regreso de esta pausa, ¿usted sabía que Berta La Sala animó el Festival de Villa? Sí. Sí, pues, ¿dónde lo va a ver? Aquí en Sigamos de Largo. No se cambien. Me acuerdo eso cuando Felipe regresó. Ya estamos de regreso y Sigamos de Largo para terminar este día. Imágenes para terminar. ¿Qué mejor que ver a Berta La Sala en la quinta verdad? ¡Ay, qué emocionante! ¿Has visto todas esas imágenes? ¿Te las has repetido? No mucho, realmente. Creo que no las he visto todas. Agarra, agarra. No, no, no. No sabemos muy bien cómo se llama. A ver. ¿Quién? La revista Billboard los nombró como Grupo Revelación de Latinoamérica. Además, tú sabías que ellos han ganado discos de oro y platino en Perú, Bolivia, Chile. Y no voy a seguir nombrando para no aburrirlos porque son muchos discos. Muchos discos y muchos éxitos. Y el mejor suceso para esta noche cuando juntos presentemos al grupo... Aristía. Aquí está Aristía en Viña del Mar. Y yo me imagino que ustedes no quieren que se vayan, ¿cierto? Buena onda. Entonces, por favor, canten una canción más. ¿De verdad? Sí. ¿Los de arriba? Sí. Con ustedes, Aristía. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Uy, me encantó. ¿Y te retaba Antonio porque dice que era re bueno para mí? Nada. Me guiaba. Amoroso. Como con un codo así. Pero conociendo a Antonio, yo creo que tú eras muy relajada para Antonio. Y no los quiero aburrir más, va más la cuestión. Era mucho más relajado que yo porque cuando yo me acuerdo me dije, ya, es con Antonio. Yo fui a su departamento y dije, bueno, tengo que hablar con este caballero que me dé cuenta. Y me dijo, tranquila. Y ahí en el momento se verán las cosas. Como que relajado. No me... Bueno, pero puedes poner en tu currículum que animaste el Festival de Vida del Mar. Sí, por supuesto. Hay varias que darían un brazo por tener eso en el currículum. Un brazo, la pierda todo. Qué lindo recuerdo, qué lindo. Y otra cosa más importante. Ya. Pancha, volviéndate. Cuéntenme en qué están ahora. Berta, ¿en qué estás tú? ¿Proyectos pausados? Mira, tengo un proyecto que no quiero decir nada. Ah, no podía decirlo. Va a ser un palerito que vamos a hacer en pandemia. Ya. La gente le va a encantar, le va a encantar. Yo sé que sí. ¿Pero pronto esto se viene pronto? Vamos a grabar pronto. ¿Cómo lo vamos a enterar? ¿Qué nos va a contar? A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Ya. Y lo otro que yo en enero grabé la última producción que se hizo en Chile, que yo creo que fue, que hicimos el Mundial del 62, la segunda etapa. Y eso se grabó en el verano, hasta febrero. Y yo creo que eso va a salir este año. Ya. En TVN. Ahí también te estamos esperando entonces. Ahí ojalá me vean. Perfecto. Y tú, Panchita. Yo estoy, volvieron, volvió al aire mi programa En Tus Zapatos, en TVMás, todos los sábados a las 17, 30 horas, chiquillos, si se quieren entretener con historias humanas, de gente que se ha reinventado. ¿Viajaste y todo con ese programa? Viajamos, fui mamá. También tengo un programa por Instagram, como todos, con la Benicruz, que es periodista, y lo grabamos por Zoom y se emite por IGTV de Instagram todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche. Un millón de gracias, Berta. Te felicito por tu nieto. Ojalá que lo puedas conocer luego. Y a ti, Panchita, un abrazo. Me alegra verte contenta y enamorada, porque sé que para ti el amor siempre es muy importante. Sí, más básica. Y para ti, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Sigamos de Largo en el 13. Buenas noches.